Pues si llega a esperar un poco más el dueño de la casa, se encuentra con que la luz eléctrica se ha pasado de moda y que ahora se utiliza otra cosa para alumbrarse. Sepa usted que el dueño de esta casa es muy inteligente y que si se ha decidido ahora hacer la instalación, sus motivos tendrá. Pues seguro que es el último sitio en donde aún se alumbraban con gas. No he querido instalar la luz eléctrica hasta convencerme que era un verdadero adelanto. El mayor adelanto desde que se inventó la rueda. Que creo que fue cuando los romanos se giran un botón y ya está. ¡Que me va, que me va, que me va! ¡Manola! ¡Manola! ¡Ay pobrecito, se ha hecho esto mucho daño! ¡Ay! ¡Cuidado! 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 ¡Doña Virtudes! ¡Doña Virtudes! ¡Ay! ¡No paboní que este hombre! ¡Un vaso de vino! ¡Un vaso de vino! ¡Un vaso de vino! ¡Un vaso de agua! ¡Ande, ande, ande! ¡Por Dios! ¡Paraaa! ¡Papala! 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 ¡Ah! 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 ¡Don Teodoro! ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡Que ha llegado la luz eléctrica! ¡Gracias!